Un poquito de susto, imagínate que entra Marenco con un cuchillo, yo digo, mierda, qué vaina es esta, o sea que Marenco es un poco cabrero, y yo lo veo que entra con el cuchillo así escondiéndolo como en el morral, o sea que en estos días estamos programando el encuentro entre él y Pepe a nivel de, será que se estarán armando, pero no, eso es para la sopa, no, para el almuerzo Marenco. Yo estoy acostumbrado a que tú pienses así, porque te quiero decir que ese cuchillito que es de comer, lo tengo yo hace ocho meses, nueve meses, casi un año, no te habías dado cuenta. Yo vi que lo estaba como encaletando, yo dije ay, que lo voy a dejar botado, tengo que guardarlo. Ah, bueno, no, no, siempre, bueno, no yo diñera, Marenco, sé en lo que sí, como están de moda los cuchillos, señores, señores, bienvenidos. Sobre todo los cuchillos que se usan para introducirlo en los cuerpos. Eso, sí, sí, yo en cine, no, 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 discúlpame, Marenco, que haya pensado mal. No, yo sé que tú lo que pensabas, ese cuchillo es para meterme en un hombre. Se da cuenta, yo no he pensado, yo lo pensó a él. Señor, o sea, usted pensó. Fíjate que así le pasó a Napoleón, que el barbero le dijo, tu majestad, he podido guiarlo aquí, y Napoleón se quedó quietecito cuando salió y lo mandó a matar. Pero mi gente, lo pensaste. Sí, sí. Sí, sí, Napoleón. Esa anécdota se la contó Bobby Salamanca a Fabio. Sí, claro. Porque Fabio estuvo en Cuba, que lo envió a Perea para buscar los derechos de una Serie Mundial amateur. Sí, sí. Porque en ese tiempo, bueno, era un boom que Cuba y la Serie Mundial, y Colombia tenía tremendo equipo. Y entonces, Fabio, gracias a su amistad con los cubanos, Manolo González Guerra, Bobby Salamanca, Eddie Martin, logró una entrevista con Fidel Castro. Y en el tiempo de Bogotá titularon la entrevista. Yo pude haber matado a Fidel. Fidel más nunca lo quiso ver. Y entonces Bobby, cuando se encontró otra vez con Fabio en otro campeonato, le dijo, oye, ¿cómo titulaste tú eso? Y él le dijo, no, no, no fui yo, fue allá en Bogotá que me cambiaron el título. Y bueno, de todas maneras, el comandante lo leyó. Y te voy a contar lo que pasó con Napoleón y fue eso. No, pero lo pensaste. Por eso, entonces, lo que quiso decirle Bobby a Fabio es, no te acerqué más al comandante. Claro, claro. Si me pudiste matar la primera vez y no lo hiciste, va para la segunda, ve, no hay segunda. Eso queja. Hay varias clases de canaleros. Hay un canalero glamuroso, que es aquel canalero conversador, chévere, y tal. Que justifica. Que justifica, pues siempre te divierte. Pero hay un canalero, joder, desesperante, que te quiere quitar la botella. Y le sirve a los amigos que están en la otra mesa. Eso, ve acá y empieza él a repartirse. A mí me ocurrió aquí en el estadio, yo hubieron dos canaleros que coyeron la botella y se empezaron a repartirle a los... Oye, a ver. Así lo saco a patadas de ahí. Y quiere bailar con la amiga tuya. Sí, y él mirando para acá. Ese canalero es el que hay que sacudir rápido. Es el que hace para la vaca y le sobran treinta. Y le sobran treinta. Ven acá, deme acá, que yo voy a pagar el resto. Es mentira. Siempre le quedan treinta. Maestro, y si se está enrazo con muelero, peor. El canalero con muelero. Ah, porque el muelero es de comida. Exacto. Ese es el que tú te sirven y empiezas a chuzar aquí y a chuzar allá y tal. A mí me contó un amigo de esa más larga. Se llama Nino. Nino, sí. Es abogado. Me dijo, un día invité a Arsenio a un estanco allá en Sabana Larga. Y ahí estábamos tomando. Pero al frente había otro estanco y llegaron unos amigos de él. Entonces se atravesaba para allá, rara, se tomaba un trago. Se venía para acá y se tomaba otro. Ese es el canalero móvil. Al rato. Digital. Al rato ya estaba listo. Trabajaba con Wi-Fi. Entonces se lo hizo. Este es el canalero Wi-Fi. Lo montó en el carro para llevarlo a la casa. Exacto. Y entonces Arsenio se durmió en el carro así y tal. Pero cuando ya llegó Arsenio y llegamos y él despierta y ve así en la parte delantera del carro. La guantera. La guantera. Había unas monedas ahí. ¿Unas monedas? Sí. Entonces él se despierta así. Va a abrir la puerta pero ve las monedas y estiró la mano y las cogió y dice, me sirven para el bus. Ese es el canal con bus incorporado. Yo sé por qué Marenco tenía ese cuchillo hoy. ¿Por qué? Porque es que Lucio Torres lo va a demandar. Lo va a demandar por acoso laboral. Le está cobrando comisiones que no existen. ¿Verdad Lucio? Explícate bien. Ya la cruzamos. Ya yo dije que en el Villar vamos a hacer un cruce de cuentas con ese. Yo les digo que él tenía un cuchillito que lo traía escondido porque lo traía así como en la mano, metido aquí en la chilada de la manga. Ay, ¿qué está haciendo con ese cuchillo? ¿Qué, está vendiendo mango verde? Yo no sé, pero confieso que me preocupó porque yo sé. Los que andan con eso son los que venden mango biche, los de la butifarra inclusive para cortarla, para cortar bollito. Yo no sé, yo le noté algo raro. A él le rinde más que el limón de butifarrero. Sí, sí, ese limón. Bueno, sigue metiendo candela para que le saco el cuchillo. Oye, a propósito, Mario. ¿Sabe qué me sorprendió, Mario? ¿Sabe qué me sorprendió? En estos días hubo la maja, ¿cómo se llama? No, no, la de la fiesta de Puerto Colombia. Sirenato del mar. Sirenato del mar. Yo me quedé sorprendido porque yo veo que la pelada de campo de la cruz no clasificó, quedó de décima. Ah, ¿y eso qué tiene? Mario, encontró influencia. ¿Y el junior a veces no clasifica para la final? No, pero el junior es aquí en este vacilón. No, es que así, es que cuando hay competencias, tú tienes que estar abocado, o sea, aceptar las reglas, someterte a las reglas. ¿Ganas o pierdes? No, pero quedó de décima la pelada de campo de la cruz. Por eso y el junior a veces ha quedado, no estaba el otro día a punto de descender. Pero, 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 el junior siempre tú ves a foachar que intriga y baila para tratar, pero no hubo nadie que le doliera. Estuvo a punto de descender y lo salvó con mes años. Gracias, gracias, José. Estás evitando la responsabilidad. Pero es lo que evite lo que es. A ver, yo ni me enteré de que había participado, que había reinado ni nada de eso. Pero mira, mira lo malpechoso que es. ¿Quién estaba de técnico? Lo hice otro. Comienza, ya lo salgó. Comienza, ya lo salgó.